Israel entró con sus tropas el sábado en la franja de Gaza, donde dejó un palestino muerto y otros siete heridos, un día después de la muerte de dos soldados israelíes, en lo que consiste la peor espiral de violencia en el territorio desde la operación militar de hace 14 meses. Todo ello en un clima de grave crisis diplomática entre Israel y el resto de la comunidad internacional, por su política de colonización en Jerusalén Este anexionada. Aysan Arafat, de 23 años y miembro de las brigadas Al-Quds, brazo armado de la yihad islámica, murió en la explosión de un obús de tanque que hirió a otros siete palestinos.